Muy buenas Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marcé, naturópata, activista healthy y encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. Hoy nos vamos a adentrar en el maravilloso universo que vive en nuestros intestinos, la microbiota intestinal. Nuestro intestino alberga gran cantidad de microorganismos que pueden ser o bien nuestros aliados o bien convertirse en enemigos reales para nuestra salud. Hoy vamos a empezar a conocerlos, aprender cómo nutrirlos y veremos todo lo que pueden hacer para nuestra digestión. ¿Qué te parece? ¿Viajamos hacia nuestro intestino para conocer la microbiota intestinal? No te pierdas este vídeo si quieres aprender sobre microbiota, probióticos y todo lo relacionado con la digestión. Seguro que te va a encantar conocer a nuestros amigos intestinales. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que vamos colgando cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Hipócrates ya dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Lo que Hipócrates no sabía es que cuando nos alimentamos no solo nutrimos nuestras células u órganos, sino que estamos alimentando también a nuestros microorganismos intestinales. Lo que comemos determina nuestra salud no solo por los nutrientes que obtenemos a través de los alimentos, sino por cómo las bacterias utilizan estos nutrientes. Así que a partir de ahora tenemos que pensar en ellos cuando decidamos qué comer. Y son muchos. Se calcula que tenemos 10 veces más de microorganismos en nuestro intestino que células en el total de nuestro cuerpo. Y a medida que la ciencia va prestando atención a estos seres que nos habitan, vamos aprendiendo sobre su papel fundamental para la salud. Entonces, ¿qué les tenemos que dar de comer a nuestras bacterias amigas para que trabajen a nuestro favor y no en contra? Para tener una microbiota bien alimentada necesitamos tener una buena ingesta de fibra. En concreto, la fibra que más pueden utilizar nuestras bacterias son fibras de tipo fermentable, que también llamamos prebióticos, por ser el alimento favorito de las bacterias. En los alimentos lo encontramos en el lino y la chía en remojo, la patata y el boniato cocinados y después enfriados, y en la mayoría de frutas, verduras y hortalizas. Las bacterias amigas al fermentar la fibra generan compuestos súper interesantes para nuestra salud, como son los ácidos grasos de cadena corta y en especial el butirato. Es por eso que mínimo el 50% de tu plato tienen que ser vegetales. También hay alimentos que se usarán por microorganismos menos interesantes. Por ejemplo, un exceso de proteína puede beneficiar el crecimiento de bacterias proteolíticas, que a su vez generan compuestos no tan guays como los ácidos grasos de cadena corta, como puede ser el amoníaco. Los azúcares rápidos también pueden alimentar a hongos y levaduras como la cándida albicans, que puede generar muchísima sintomatología diversa intestinal y también fuera del intestino, como las aftas o la candidiasis vaginal. ¿Y has decidido a qué bacterias quieres alimentar? El primer beneficio que nos ofrece tener una microbiota saludable es tener un tránsito intestinal regular. El hecho de que tengamos una microbiota fuerte nos interesa en general, pero nos va a beneficiar enormemente en caso de tener estreñimiento. Las bacterias intestinales estimulan a nuestras células de la mucosa a estar bien unidas y funcionantes. Ayudan a la motilidad y generan los postbióticos, que ayudan también al tránsito intestinal. Un tránsito intestinal que no sea diario hace que nos auto-intoxiquemos por la gran cantidad de toxinas que generan unas heces que no se eliminan al ritmo que deberían. Si en nuestro caso tenemos un intestino más perezoso, nos cuesta ir al baño, las heces son tipo bolitas, perdonadme que ha llegado el momento escatológico, o tenemos que hacer esfuerzo extra al ir al baño, nos puede venir súper bien un probiótico rico en bífido bacterias, que vaya asociado a prebióticos, como puede ser el FOS. Si nuestro caso es el contrario, tenemos un tránsito intestinal rápido, con heces tipo pastoso y o vamos más de tres veces al día al baño y con urgencia, también podemos poner los probióticos en nuestro botiquín para regular el tránsito. En este caso buscaremos probióticos ricos en lactobacillus y en especial L-reuteri o L-acidophilus. Y en un principio evitaremos los prebióticos, para no acelerar más el tránsito. ¿Tu caso son los gases? En tu caso puede ser que la microbiota intestinal se encuentre desordenada. Hay circunstancias, como la baja acidez estomacal, que favorecen que las bacterias amigas o buenas crezcan en zonas donde no tocan. Eso genera un extra de fermentación, que genera muchísimos gases. Lo mejor es que en este caso te pongas en manos de un buen profesional que te aconseje cómo tratarlo. Pero algunas ayudas naturales pueden ser la menta piperita, el hinojo o el anís después de las comidas. También puedes tomar enzimas antes de las comidas para digerir mejor y disminuir la fermentación. Un buen producto interesante en estos casos es este, el Aquilea Digestivo, que os puede venir genial en estos momentos. ¿Os vais enamorando de los habitantes de nuestro intestino tanto como yo? Espero que sí. En el vídeo de la próxima semana los conoceremos aún más y aprenderemos de su relación con nuestro estado emocional. No es casualidad que llamemos al intestino nuestro segundo cerebro. Nos vemos en el próximo vídeo para conocer todo sobre intestino y emociones. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Nos vemos próximamente por el canal de Naturitas con más temas interesantes sobre vuestra salud y bienestar. Y si tienes alguna duda o sugerencia escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta muy pronto! ¡Chao!